Música 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 Y salimos con la tercera pareja, ellas son Silvia y Claudia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Una vez que nos está en paz, nos viene la cintura de la ciudad, nos viene la cintura de la ciudad, nos viene la cintura de la ciudad. Cuando lo veremos, yo continuamos con la quinta pareja. Ellos son, Rosy Ricardo. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!